Y bueno, también le cuento a usted y a los televidentes que avanza el segundo día del paro armado en el país, ya nos ha hablado usted algo sobre el tema, como retaliación de integrantes del clan del Golfo precisamente por esta noticia, la extradición de alias Otoniel. Ciudades y municipios a esta hora están bajo amenaza de los violentos. David, yo los saludo para preguntarle exactamente cuál es el panorama de esa situación. ¿Qué tal, Johanna? Televidentes, un cordial saludo, muy buenas tardes para todos ustedes. Pues el paro armado está afectando principalmente a cinco departamentos del país y 23 municipios que son los principales y que están en alerta roja debido a estas amenazas de ataques por parte de integrantes del clan del Golfo. Pues muchos de los ciudadanos y de los habitantes de estas regiones del país han decidido permanecer en sus casas, no salir a los colegios, no abrir los negocios ni el comercio para evitar ser blanco de estos criminales, quienes aseguraron que darían de baja cualquier persona que no cumpla con el paro armado. En el siguiente informe tenemos un panorama y un balance general en todo el país. Avanza el segundo día de cuatro días de paro nacional anunciado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En las primeras 24 horas más de 30 vehículos han sido incinerados, múltiples vías en al menos cinco departamentos se han visto afectadas y miles de colombianos prefirieron quedarse a sus hogares para evitar los ataques. Principalmente en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Sucre y Atlántico. En esos lugares se están alistamientos de primer grado, todas las medidas de seguridad para nuestros policías, de igual manera para proteger los comercios, las vías. Se están realizando consejos de seguridad en todo el país, en donde este grupo narcotraficante tiene presencia delincuencial. La instrucción a los comandantes es el despliegue de todas las capacidades, pero especial estar en la ofensiva. Desde el gobierno nacional se han realizado múltiples consejos de seguridad liderados por el ministro de Defensa, iniciando su jornada en la ciudad de Montería y finalizando en el municipio de Carepa, en el Urabá antioqueño. Por instrucción del presidente Duque, seguimos hoy en el Plan Democracia, fortaleciendo la presencia de la fuerza pública, sobre todo en aquellos 23 municipios en donde el Clan del Golfo ha querido desarrollar acciones de retaliación por la extradición de Otoniel. Los hombres de nuestro ejército están desplegados, se acompañaron caravanas anoche, lo mismo que en presencia en las cabeceras municipales. Ayer se desarrollaron consejos de seguridad en esos departamentos, hoy tenemos un consejo de seguridad regional en Bolívar, en Córdoba y en Sucre, además de uno especial en el Urabá antioqueño. Las autoridades han activado la póliza antiterrorismo que cubrirá los daños ocasionados por el paro armado. Desde las 12 horas del día 5 de mayo de 2022, con ocasión a las posibles amenazas de paro armado, lo anterior con propósito de garantizar la prestación de servicio público de transporte. Algunos municipios, como resultado del paro armado, ya han anunciado desabastecimiento en alimentos y extienden el llamado al Gobierno Nacional para que incremente la presencia de la fuerza pública. Bueno, pues justamente es el departamento de Antioquia, una de las regiones más violentas y que se ha visto más afectada por este paro armado, principalmente en la región del Golfo de Urabá. Lo que comprende los municipios de Necoclí, Apartado, Carepa, entre otros municipios en el Golfo de Urabá, donde hacen fuerte presencia las autodefensas gaitanistas de Colombia, o como se les conoce comúnmente el Clan del Golfo, que eran lideradas por este alias Otoniel y que tras su extradición quedaron en manos de diferentes líderes, como alias Chiquito Malo, que está siendo buscado por las autoridades para desarticular estos golpes y estas amenazas a la población civil. Tanto así, que en la ciudad de Medellín también se ha reportado que se han generado diferentes amenazas por parte de integrantes del Clan del Golfo, pues en la Comuna 8 de la ciudad de Medellín, en el barrio Villahermosa, algunos panfletos han circulado entre la comunidad, generando también pánico entre los ciudadanos de la capital de la montaña.